Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda, su profesora matemática. Nuevamente compartiendo un video de contenidos y actividades para esta semana. Esperando que se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia. Continuamos reforzando contenidos de años anteriores. Esta semana vamos a trabajar con lo que es la razón. Y cómo aplicarlo a ejercicios y problemas de planteo. Principalmente. Recomiendo tomar apuntes de las actividades, puesto que los ejercicios son desarrollados solamente en el video. Para que estén más atentos. Y si requieren verlo una o dos veces, serían muy beneficiosos para ustedes. Así que, sigamos con las actividades. Sigamos con las actividades de esta semana. Continuando con la priorización de los contenidos. Vamos a trabajar con lo que es el reforzamiento del concepto de razón. En sí, vamos a tener como objetivo el comprender y aplicar el concepto de razón en la resolución de ejercicios y problemas de planteo. Es decir, no solamente vamos a calcular la razón de un cierto concepto, sino que también vamos a aplicarlo a lo que son la resolución de ejercicios de la vida diaria. Definiendo, tenemos que razón en la comparación de dos cantidades que se miden a partir de la división de estos dos valores. Es decir, aquí tenemos que A dividido en B. Es decir, A está en razón de B. Y se lee A es AB. Este A es AB. Eso es una razón. Es decir, va a ser una división de dos cantidades que se van a medir en la misma unidad. Por eso es importante saber que estos dos valores precisan estar en la misma unidad de medida. Y que el denominador debe de ser diferente de 9. ¿Por qué? Porque vamos a atender a que estas cantidades pueden confundirse. Por lo cual, vamos a trabajarlo con la diferencia de que el denominador, es decir, la parte de abajo, en este caso el B, va a ser distinto de 9. Es decir, B distinto de 9. Por ejemplo, tenemos, si la ganancia de una empresa es de 15.000 pesos y el gasto de la misma empresa es de 5.000, ¿cuál es la razón entre la ganancia y el gasto? Ahí vamos a agregarle una S que falta de esta empresa. Bueno, vamos a definir cómo es una razón. Vamos a hacer una división en donde lo primero que se me pregunta es la razón entre la ganancia y el gasto. Entonces, ganancia va a ir en el numerador porque es el primero que se nombra y gasto va a ir en el denominador porque es el segundo. De esa manera, reemplazamos el valor de cada concepto. El valor de la ganancia era 15.000 y el valor del gasto era 5.000. Nosotros, si podemos hacer la división, puesto que dice que es una división, lo vamos a resolver. Entonces, 15.000 dividido en 5.000 es 3. Así, la razón entre ganancia y gasto de esta empresa es 3. Otro ejemplo. Dice, en una clase de idiomas, la razón entre las chicas y chicos es de 5 a 8. Si el total de estudiantes en este caso va a ser de 65 alumnos, ¿cuántas chicas hay en la clase de idiomas? Entonces, primero, representar que la razón es 5 octavos. ¿Ya? Esa es la razón escrita como una división. Aquí está escrito en palabras y yo lo paso a división, que está de aquí. ¿Ya? Entonces, 5 me viene a representar chicas. Y 8 la cantidad de chicos. Así, ¿cómo voy a saber de este total de 65 alumnos cuántas son chicas y cuántas son chicos? Y solamente tengo la razón. Bueno, primer paso, yo voy a sumar estos dos números. Es decir, voy a sumar 5 más 8, eso es 13. ¿Ya? Ahora, de esta manera, voy a saber que en 13 partes se va a dividir mi total de alumnos en 13 grupos. Y de esos 13 grupos, voy a tomar 5 para las mujeres y 8 para los hombres. Así que, luego, segundo paso, voy a dividir. Entonces, ¿qué voy a dividir? 65 dividido en 13. Eso nos da exactamente 5. ¿Ya? De esta manera, voy a tener 13 grupitos de 5. Todos mis grupitos van a ser de 5 personas. Y ahora multiplico. Mi tercer paso va a ser multiplicar. Esta cantidad, 5, por la razón que representa a las chicas. Es decir, son 5 y mi razón también es 5. De esta manera, voy a tener que son 25 las chicas que pertenecen a esta clase. Así que, ahora yo le doy una respuesta. Y va a ser 25 chicas hay en la clase. Otro ejercicio nos pide representar de manera pictórica. Es decir, con un dibujo o una representación visual, lo que es la razón de 3 es a 8. Entonces, el primer paso que vamos a hacer nosotros es sumar estas dos cantidades. 3 más 8 es 11. De esta manera, un cuadrado o un rectángulo, la figura que yo quiera, voy a dividir en 11 partes iguales la figura que yo voy a representar. En este caso, yo hice un rectángulo en grande, que fue este de aquí. Este de aquí. Es el rectángulo que yo dividí en 11 partes iguales. Y de esas 11 partes, yo coloré de un color diferente 3 partes, que es la primera de aquí. ¿Ya? 3 partes la coloré de un color distinto, que en este caso fue celeste. Y las otras 8 restantes fue de otro color. En este caso fue de R. Entonces, así yo represento mi razón. 3 es a 8. Y siempre representando de que sean partes iguales. Es decir, no es llegar y al azar dividir mi figura. Puede ser la figura que ustedes quieran, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, cualquier figura. Yo recomiendo siempre un rectángulo porque es más fácil dividirlo en partes iguales. De esta manera, este rectángulo dividido y seccionado y pintado de diferentes colores es la representación de la razón de 3 es a 8. ¿Ya? Que también se puede escribir 3 es a 8 como una fracción. El siguiente ejercicio dice que en una veterinaria hay 21 perros y 12 gatos. ¿Es igual la razón entre perros y gatos que la razón entre gatos y perros? Bueno, vamos a definirlo. Primero, la razón entre perros y gatos es la división de la cantidad de perros por la cantidad de gatos. Es decir, 21 dividido en 12. En este caso podemos dividirlo por 13 o simplificar ambos por 3. Así, la razón final va a ser 7 cuartos. ¿Ya? Si es la razón entre perros y gatos, perros divididos por gatos. Ahora, en el otro caso dice que es la razón entre gatos y perros. Entonces, vamos a dividir la cantidad de gatos por la cantidad de perros. De esta manera vamos a obtener que es 12 dividido en 21. Todo al revés de arriba, pero también podemos dividirlo, simplificarlo por 3. Así el resultado final va a ser 4 séptimos. Si comparamos ambas razones, vamos a tener que 7 cuartos y 4 séptimos no son iguales. Entonces, si yo defino razones entre dos cantidades, pero en diferentes sentidos, no me va a dar la misma razón. Otro ejemplo dice completar la siguiente tabla, porque las razones se pueden interpretar a través de tablas de frecuencia o de distribución de datos. En este caso es una de distribución de datos y en esta se detalla los datos de la producción de bebidas en una empresa cada 10 minutos. Dice, conociendo que se producen 20.000 bebidas en 40 minutos. Es decir, aquí. La primera fila son las cantidades de bebidas y la segunda son los minutos que han pasado. Entonces, tenemos que en la cuarta columna tenemos que son 20.000 bebidas en 40 minutos. Ahora tenemos que completar todos los datos que vienen. Determinemos cuántas son en 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a determinar, a escribir esto como una razón. Esto no lo conozco, lo voy a escribir como una X. Hay que hacer X a razón de 20. Va a tener, si estos están desarrollados en una razón igual, es decir, todo se produce en la misma razón, va a ser igual a la razón entre 20.000 dividido en 40. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividir 20.000. 20.000 dividido en 40. Y eso es 500. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que la razón entre la cantidad que estoy buscando y 20 minutos va a tener que ser igual a 500. Entonces, yo este 20, 20 de aquí, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces, me va a quedar X igual a 20 por estos 500. Así, el resultado final van a ser 10.000. Entonces, ¿cuántas bebidas se producieron en 20 minutos? Se producieron 10.000. De la misma manera, podemos establecer la cantidad de 10 y 50. En los 10 minutos van a ser 5.000. Y en los 50 minutos van a ser 25.000. Ahora, ¿qué diferencia ocurre ya en la sexta columna? En la sexta columna, no sé cuántos minutos han pasado para yo tener 30.000 bebidas. Entonces, vamos a establecer que ahora el X está aquí. Va a ser la razón entre las 30.000 bebidas. Dividido por la cantidad de X de minutos que han pasado, que yo no sé, que lo podemos escribir como minutos. Va a ser igual a... Esta es la razón que yo conozco, que va a ser 20.000 dividido en 40. Resuelvo esta parte, que yo ya sé cuánto es. Y es 500, ¿cierto? Ahora, este X que está dividiendo, yo lo voy a pasar multiplicando. Me va a quedar que es 30.000 igual a 500X. Y así, este 500 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y me va a quedar 30.000 dividido en 500, que es igual a X. Y eso es igual a... Me tiene que dar la cantidad de minutos que han pasado. Y es 60. Así, tendré que X es igual a 60. Entonces, se han pasado 60 minutos. ¿Ya? Así se distribuye. De alguna manera, esta columna no va en el ejercicio. Pero, así se completa una tabla de distribución. Dado que yo ya conozco una razón de esta tabla, yo puedo ir completándola distribuyendo el X, que es el dato que me falta, en el lugar que corresponde. Así voy a tener lo que es una razón. ¿Ya? Otro ejercicio dice que en una piscina pública, ingresan 14 personas cada hora. ¿Cuántas personas ingresaron después de 5 horas? Es decir, yo sé. Voy a escribir la razón. La razón entre lo que es la cantidad de personas dividido por las horas. ¿Qué dato conozco yo? Yo conozco que 14 personas entraron en una hora. ¿Ya? Puedo escribir el 1. No hay ningún problema. Entonces, yo ahora voy a escribir cuántas personas pasaron en 5 horas. Es decir, voy a encontrar la misma razón. Conozco la cantidad de personas y las horas. ¿Cuántas horas han pasado? 5. Esta cantidad de personas yo la voy a reemplazar por un X, que es lo que no conozco. Voy a escribir aquí como cantidad de personas en 5 horas. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Y hago el mismo procedimiento que hicimos cuando completamos la tabla. Es decir, este 5 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Así que va a ser 14 por 5. Y me voy a quedar dividido en 1. Va a ser igual a X. Porque lo único que me queda de este lado, que es el X. Así va a ser 14 por 5. Van a ser 70. Y dividido en 1 es 70 igual. Así que va a ser 70. Es igual a X. Y ya encontré el valor de X. ¿Y qué representa el valor de X? La cantidad de personas en 5 horas. Que es lo que yo voy a dar respuesta a mi pregunta. Y voy a tener como respuesta. En 5 horas. Han entrado. 70 personas. ¿Ven? Y eso es la actividad que estamos trabajando esta semana. Como siempre, les dejo una frase motivacional. En el que dice que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Si yo intento y trabajo en mis actividades. Trabajo lo que yo quiero lograr. Voy a obtener solamente beneficios. Así que les recomiendo, chiquillos, trabajar, incentivarse, tomar energía. Porque a pesar de la situación, no tenemos que quitarnos el ánimo. Tenemos que seguir trabajando. Estar en casa no quiere decir que son vacaciones, chiquillos. Así que un ánimo. Un besito a la distancia. Cuídense mucho. Y un saludo para sus familias también. Así que espero poder verlos luego. Y un saludo para sus familias.